¡Suscríbete al canal! 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 No sé por qué no se me había ocurrido antes de hacerlo ya Eso con las fusiones de los Synchro, de los Exit El más alto es Felgrán, jugué Felgrán porque es un monstruo Muy bueno, desequilibre a cualquier jugador Verlo en campo, si no era Inmonar Que no tenía la Stormform, es como Como el saco especuliado, es muy bueno Si no lo hago inmune De... Le quito el efecto a algún monstruo, jugué uno Lo tiré nunca en el ODS Pero siempre cuando testé el mazo lo tiraba Lo tiraba, lo tiraba y contra Por ejemplo Mermail, lo tiraba y como que Me había quedado para adentro Con los Exit, los tres que más tiré fue King for Alims, Elison Nightmare Y Magister Paladin ¿Por qué tiré más a estos? Porque King for Alims Buscaba Palomuro o las Lizard Entonces siempre tenía target normalmente Elison Nightmare porque Bueno, es mil veces mejor que la reflecha Este monstruo es muy, muy, muy bueno En este mazo, o sea Tú lo dejas ahí, te van a hacer un péndulo Para hacer un monstruo y normalmente te vas a dejar que lo hagan Pa, listo, Ignister boca abajo, después te vas a hacer el péndulo Pa, todos boca abajo Brutal, normalmente tú quieres defender a este monstruo Con un Naturia Beast Porque se lo sacan con Rajegui Y es como, ¿qué? ¿Qué? Con Rajegui, no más, po, weón, ¿cachai? Magister Paladin porque turno 1 También yo dejaba normalmente eso y eso Si ya tenía Palomuro dejaba Naturia Beast Entonces buscaba, negaba hechizos Y con este defendía ese y con ese defendía todo mi campo ¿Ok? Entonces ahí yo tenía una muy buena jugada Esos fueron los Trexit que más tiré durante todo el día Siempre caían, siempre Los secundarios que tiré fue el Castel Lo tiré una vez y me ayudó Dark Wolf lo tiré una vez y se sacó una Salon Warning Y Trapes lo tiré una vez y se comió una Compulsori No, no hizo efecto Varias veces lo tiré obviamente para los DK Pero como para... No lo tiré tanto A veces no lo necesitaba De los que jugué o que no jugué Me decepcionaron La Flecha y D. Willer O sea, D. Willer Nunca lo tiré Nunca lo necesité Nunca jugué contra el Borneo desde la tienda Y la Flecha la tiré una vez Y le tiré un Rajegui Y no tira No cambiaría igual No cambiaría nada el X-Rack Está demasiado bien hecho O que no lo usé Está bien hecho el X-Rack Vamos con el Sai Deck ¿Ya? En el Sai Deck yo jugué De los monstruos Doble Gamma Ciel Doble Denko Y Doble Veiler ¿Por qué jugué estos monstruos? El Gamma Ciel era contra Monarca Y contra Cosmo O contra cualquier mazo Que yo sabía que podía tener un boss fuerte Como si era Dragones O Algunos Dragopas Que llegaban a tirarme Infinity Con el Ray Rapper O con los Nebradisc Entonces yo ponía el Gamma Ciel Para Comerle ese monstruo Para sacarme la Reflexia Más que nada Porque sabía que tenían Time Space Más que nada Por eso era el Gamma Ciel La Denko Seca Es porque sabía que había Por Ninavis y Satela Entonces yo quería jugarla Para Sacarme Y yo sabía que algunos jugadores Péndulos estaban jugando Ante Spellfragons Yo sabía que me la Zaydeckean Claramente Entonces me hicieron Ante Spell Y yo Denko Y juego Muy Buena Y la Veiler Porque no me gustaba jugarle main Porque no me hacía robar Y No me hacía combiar Pero el hecho de que Tampoco nunca la necesité Nunca En ningún No entonces El Real Zaydeck Fue casi nulo Hasta Monarca Contra Monarca Nomás necesité el Zaydeck Y contra Cosmo Pero No lo tengo que sacar Juegué un RajX Uno ha sido Darkhold Pero no tengo Darkhold Quería Darkhold Para sacarme los monstruos defensivos Que tengo Y poder combiar con todo Fue doble Kalis Me sirvió Para negar un efecto De un Monarca Pero igual me ganó ese Yo opté por los doble Tintwisted en el Zaydeck Porque No me ayudan para combiar Necesitaba combiar mucho Con el mazo Los Tintwisted Empeoraban esas manos A menos que tuvieran Instafusion Tenía que robar Tintwisted E Instafusion Para combiar bien Pero bueno No Yo sabía que Contra mazos Que tenían el antiespelo Mucho vacro Las ponía Si no No las ponía nunca Doble Iron Wall Contra Monarca Y contra Cosmo ¿Por qué contra Monarca? Porque dependen De vanichar El pandemismo Y remover una carta Para hacer efecto La Ether Y remover una carta Para invocar la trampa Es buena Es buena contra Monarca No creen que es mala Es muy 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 buena Nunca lo usé contra Monarca Y la carta del Zaydeck Que hoy día jugué La única carta del Zaydeck Que logró brillar Fue más que la restricción Contra Monarca Le partí Game 2 Y Game 3 Con esto Pero lamentablemente El Game 2 no partí El Game 3 partí Yo, se tiene esto Standby, robo Listo Y no tenía la Twin Twister Intentó robar la Twin Twister Pero no No le salió Y eso fue el Zaydeck Cambian el Zaydeck A ver Siento que los Kalis Como que no brillaron esta vez Las Denko Obviamente no las usé Con un turno grande También los cambiaría O sea Pondría una Y lo demás no Las Bailer Con un turno grande No son necesarias En realidad El Rajek Y sacaría también Y pondría Una máscara más Un Iron O Iron O algo más Un Gamaciel más Y una Bailer más Sería súper simio Mi Zaydeck Sería como todo por tres Pero bueno El Mazo Chicos Lo presento Solo porque Yo siento que el Mazo Hasta mi amigo me dijo Que corrió espectacular O sea Me sorprendió Como en rondas Corrió demasiado Demasiado bien Para después perder En el En el En el top En el top 4 Pero no Me siento mal Al menos el que me ganó Que era mi compañero de team Quedó primero Que ganó los tres Así que no me siento tan mal Por eso Ya Pero Pero bueno A veces no se Gana siempre Ya Pero bueno El Mazo Corrió muy bien Muy bien pensado El Zaydeck También Me funcionó perfecto O sea Nunca lo robé Por eso me funcionó perfecto Contra Monarca Era como mi match Más complicado Porque Monarca Le gana a A Péndulos Monarca le gana a Péndulos Los Péndulos le ganan al Cosmo Generalmente Generalmente Y el Cosmo Le diría ganar al Monarca En teoría Bueno chicos Y hasta aquí ya el video Lo quería grabar ayer Pero ayer tenía Que salir Sí con mi amigo Iba a salir con mi amigo Entonces por eso No lo grabé Pero bueno Si te ha gustado el video Recuerden que no te suscribes Y denle like al video Ojalá hayan visto Los otros de Profile Y el duelo del OTS En la final Ojalá les haya gustado Esto ha sido todo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!